Se perdió Simón en Banda Norte. Gratificaré cualquier información o devolución. Llamar al 358-4304-461. Se perdió Pepe. Se extravió en Barrio Los Tilos. Gratificaré devolución. Su familia lo espera. Llamar al 358-411-12-629. Gratificaré devolución de Notebook Asus X55A y Tablet Samsung A7. Sustraídas el 16 de agosto en Mariolguín 1324. WhatsApp 358-4231-647. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!